Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Esta es una gran oportunidad de Ability to Help y de la Fundación de Inclusiones. No te rindas, no podemos descansar, seguimos estudiando para hablar inglés. Hola clase, ¿cómo estás hoy? Ok, hola, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en nuestra clase número 59 de Gramática, semana 15. Estamos viendo el presente simple, su forma afirmativa, negativa, interrogativa, pero de una forma corta, preguntas cortas, las más sencillas. Entonces, bienvenido a esta tu clase, tu proyecto de aprender inglés de una forma fácil, sencilla, practicando con los mejores recursos, con las mejores páginas y sobre todo somos un gran equipo de trabajo. Entonces, vamos a dar inicio, el día de hoy vamos a hacer una parte práctica que tiene que ver con USA Learns. Nos vamos a dirigir a USA Learns y vamos a hacer nuestra práctica que tiene que ver en especial con el verbo to have, pero, 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 vamos a ver afirmaciones, negaciones, preguntas, todo lo vamos a encontrar acá. Ahora, vamos a escuchar algunas conversaciones. Richard, ¿tú tienes any brothers o sisters? Sí, sí, tengo. Tengo tres brothers y dos sisters. ¿Tú tienes any brothers o sisters? No, no, no. ¿Tú tienes ni hijos? No, no, no. ¿Tú tienes ni hijos? Sí, sí, tengo. Tengo una hija y dos hijos. ¿Tú tienes ni fotos? Sí, sí, tengo. ¿Tú tienes? Bueno, si tú quieres entrar de forma particular y hacerlo tú sin mi, sin, 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 sin qué, sin, sin, sin ver lo que yo estoy proyectando, vas a ingresar a Family. En Family vas a utilizar vocabulario 2 y aquí vamos a encontrar lo que estamos buscando. Creo que es en, es en este lado, ¿no? No, a ver, Family tree, aquí está. El presente simple, el verbo to have, lo mezclan un poquito con todo lo relacionado sobre la familia. Entonces ya vemos la primera conversación que fue esta. Ok, esto es lo que te he estado enseñando, especialmente con el verbo to have. Si no me has entendido, mira esta estructura. Cuando es afirmativo, mira statement, si habla sobre ti, si habla sobre you, we, they, vas a utilizar have. Pero si hablas sobre terceras personas del singular, no pides que debes utilizar has. Ahora, si es negativo, dices don't have o dices doesn't have. Lo que te estoy enseñando, el auxiliar negativo y sobre todo tener en cuenta que el verbo have es irregular y si hablas de terceras personas, debes cambiarlo a has. Statements. I have a sister. You have a sister. We have a sister. They have a sister. He has a brother. She has a brother. It has a family. Negative statements. I don't have a sister. You don't have a sister. We don't have a sister. They don't have a sister. He doesn't have a brother. She doesn't have a brother. It doesn't have a family. Perfecto, está muy sencillo En este cuadro te resumen Ahora viene la forma interrogativa Tú sabes que si usamos una pregunta Va al comienzo Es lo que te enseñé el día de ayer Ok, sabemos que esa es una pregunta corta Iniciamos con el auxiliar Ok, ayúdame ¿Qué debo agregar ahí? Richard don't have Richard ha O Richard has En este caso no podemos utilizar Don't have Porque Richard, por ser una tercera persona No puede ir con don't Tendría que ir con doesn't Por lo tanto, la única respuesta posible es Has Ok Marilyn No tiene ningún hermano Any brothers Any es en negación O en pregunta Por lo tanto Marilyn es tercera persona del singular Debo utilizar doesn't Ahora Son dos personas Marilyn and her husband Marilyn y su esposo O sea, son ellos No puedes utilizar doesn't Tienes que utilizar la estructura Que no es para terceras personas Entonces vamos a decir que Marilyn y su esposo tienen Niños No podemos decir doesn't Porque yo no estoy hablando de una persona Estoy hablando de dos Ok Vamos ahora Nosotros Tenemos cinco Nietos Has No puede ser porque nosotros somos varias personas Doesn't Tampoco puede ser La única respuesta posible es Have Do you Ah, it's a question Do you have Tiene que ser con Do you have Porque do you Te preguntan sobre ti Do you have Any nephew Que si tienes algún sobrino Algunos sobrinos Muy bien Sigamos My aunt An uncle Mi tía y mi tío No tienen Ni hijas Don't have Any daughter Ok My cousin Is an only child He doesn't Have Any brother Or sister Porque te dice Mi primo es hijo único My cousin Is an only child He Doesn't Have Doesn't Porque estoy hablando de tercera persona del singular Y recuerda que si hablas O si tienes el auxiliar El verbo vuelve a la normalidad Ya no necesitas Have Has Si no necesitas Have Ok Does Richard Have O has Muy bien Have Porque está la auxiliar Recuerda si está la auxiliar Es muy sencillo El verbo vuelve a la normalidad Ahora Use the word To type the sentence I have two sisters Ajá Tienes que escuchar Y aparte de eso escribir I have two sisters Oh that's great Capital letters I have Two Sisters Don't forget it Don't No puedes olvidar Cuando hagas estos ejercicios Que la primera letra va en mayúscula Y la última lleva punto O si no No te lo vale Cuando tú realices Este tipo de ejercicios Debes tener cuidado Con esto Listen please I don't have any grandchildren I don't have any Don't Bueno Acá tengo problemas con el don't Voy a copiarlo No No lo puedo copiar Ay Por el apóstrofo I don't So What is it Okay I just find it I don't Okay Te puede pasar Que no encuentres el apóstrofo Y debas tal vez copiarlo De otro lugar Eso puede pasarte Yo lo estoy buscando Pero no No lo encuentro Entonces Vamos a escribirlo así Aunque me va a decir Que está mal Por el apóstrofo So I don't have any grandchildren I don't have any I don't have any Grand Children Si me acuerdo todo Okay I don't have any Grand Children Recuerda que any grandchildren Significa nietos Grandchildren Me va a decir que está no Que está mal Por el apóstrofo Listo Y me pide que Lo copie Aquí como tenemos la palabra La voy a copiar Y la vamos a escribir acá Para poder continuar Si ves Ahora sí Dice My brother Has two children My brother Has two children My brother Has Two Children En este caso Si podemos Usar Has Porque Es mi hermano Es una tercera Y no está la auxiliar My brother Has Two children Sigamos My brother Okay This one Said My cousin Doesn't have a brother My cousin Doesn't Ah, don't forget So I'm gonna do it My cousin Doesn't have A brother Doesn't have A Brother Got Okay Ah, I forgot Capital letters Oh my goodness So now That's great Now You have to Speak Do you have any Brothers or Sisters? It's a Sure answer Question Because The first Word You could Read Is an auxiliar So you have to say Do you have any Brothers or Sisters? Do you have any Brothers or Sisters? No, I don't No, I don't Yes, I do Yes, I do Yes, I do I have three brothers And two sisters Yes, I do I have three brothers And two sisters Do you have any children? So Do you have any children? Very good Very good Very good Celia Tell me about Your family I have one daughter I have a mother I have a father I have an uncle I have an aunt I have three cousins Good Jane, tell me about Your family I have two parents I have one brother And one sister I have four grandparents Okay, good Now look at this sentence Class, please repeat Tell me about your family Tell me about your family Shadrash, ask Lana about her family Lana, tell me about your family I have a mother I have a sister I have many aunts And many uncles I have many cousins I love my family Thank you, Lana Oh, that's great Do you have any children? Yes, I do I have a daughter and two sons A daughter and two sons So, one daughter and two sons Oh, that's great Richard, do you have any brothers or sisters? Yes, I do I have three brothers and two sisters Three brothers and two sisters Jane, tell me about your family I have one brother and one sister I have four grandparents Good Four grandparents That's great Yalana, tell me about your family I have a mother I have a sister I have many aunts And many uncles I have many cousins I love my family Celia, tell me about your family I have one daughter I have a mother I have a father I have an uncle I have an aunt I have three cousins So, bueno Estamos haciendo este ejercicio Con el fin de practicar Preguntas cortas Negaciones Todo sobre El presente simple Entonces Ten en cuenta Que este ejercicio Se encuentra En nuestra página Que es USA Learns Si tú lo quieres ir realizando Conmigo Yo te estoy ayudando Te estoy mostrando Que pasa Puedes hacerlo Porque no Entonces Puedes abrir en tu computador USA Learns Ir escuchando conmigo Ir desarrollándolo Podemos aprender juntos Y sobre todo Podemos ir estudiando La pronunciación Tell me about your family Filas No se dice family Se dice como family Tell me about your family This one Okay Let's learn some new words Single Married Divorced Widowed Class Please repeat Single Married Divorced Widowed Widowed Ok Entonces La idea Es la siguiente Te ayudé Con un poquito Del módulo Te ayudé Te ayudé Con un poquito Sobre el módulo Recuerda El día de hoy Te voy a asignar Un nuevo trabajo Sobre este módulo Pilas Lo debes terminar Y lo vas a encontrar De la siguiente manera Primer paso Ingresas A La unidad First English Course Después Te vas a ubicar En Family Recuerda Recuerda Nosotros hicimos Al 100% La unidad Dos Pero tú vas a terminar Toda la unidad De Family Vas a aprender Este vocabulario Lo vas a hacer tú Solito Ese es el trabajo Que tienes Ahorita cuando Terminemos Clase Preguntas Con Do Preguntas Con Das Vas a aprender Nuevo vocabulario Pero por favor Realízalo Hablan Estaban empezando A hablar Sobre Estados maritales I am single I am married Puedes aprender Muchas expresiones Aquí Viudo Comprometido Es importante Que manejes Este vocabulario Entonces El día de hoy Te ayudé Hicimos Un poquito Entre los dos Pero recuerda Que esta es tu página De ejercicios Y debes ingresar Y realizar En el primer módulo First English Course Vas a ingresar Y vas a realizar Todo el módulo De Family Te voy a dar Un plazo Hasta la próxima clase De Gramática ¿Qué quiere decir? Hasta la clase 62 Hasta la clase 62 Tienes tiempo De Desarrollar Family En tu plataforma Aprovechala Como te digo Aprovechala Porque es un buen Recurso Para aprender Bueno En este tiempo Que nos queda De clase Vamos a realizar Unos ejercicios Entonces Tú me vas a ayudar Yo te voy a dar Aquí Algunas palabras Que son los verbos Que vamos a conocer El día de hoy Velos buscando Y me dices ¿Qué significa? Ajá Aquí te lo estoy Desescribiendo En rojo Ajá Aquí te estoy Dejando los verbos Mientras tanto Tú vas buscando ¿Qué significan? Listo Bueno Tú decides Si le agregas La S O si no La agregas Y el siguiente Es Listo Estos son los verbos Que vamos a utilizar Y los ejercicios Son los siguientes Tú vas a mirar En donde lo agregas Entonces Aquí va Aquí te doy El espacio Para que conjugues El verbo Ok No te voy a traducir Nada Tú lo vas a ir Desarrollando Mientras yo escribo Tú lo vas Desarrollando ¿Cómo vas? Ok Este es el ejercicio Entonces ¿Qué debes hacer? Debes Ubicar los verbos En los espacios También Si estás hablando De terceras personas Tienes que agregarle El La S Si estás hablando De terceras personas Entonces Si yo digo Que Tanja Habla muy bien Alemán ¿Qué haces? ¿Qué verbo es para hablar? Muy bien Speak Y en este caso Le agregas la S I don't often Yo a menudo No Veo café En este caso Como ya está la negación Es más sencillo Porque el verbo Queda igual La piscina Abre ¿Cuántas piscinas son? ¿Son varias O son una? Una Por lo tanto Queda Open Con S Bad driving Los malos conductores Un mal conductor Bad driving En este caso Causa Causa muchos accidentes Dime ¿Cuál utilizaste En este ejercicio? Muy bien Como hablamos De un mal conductor Entonces Vamos a escribirla Con S ¿Verdad? Causes Ahora Mis padres Viven Como son varios No le vamos a agregar La S Solamente Lib Los Juegos Olímpicos ¿Hablamos de uno O hablamos de varios? Los Juegos Olímpicos ¿Qué hacemos? Toman lugar Muy bien Take plays Los Juegos Olímpicos No es algo contable Como tal Por lo tanto Vamos A Usar Siempre En singular Cuando hablamos De cosas Que no se pueden contar Ahora El Canal de Panamá Es uno Entonces Vamos a decir Que el canal de Panamá Connect Con S Y bueno Este sería Nuestro ejercicio La idea Es Que practiques Mucho más Te dejé la página Y te voy a dejar Un ejercicio Para que puedas Practicar Ok Entonces te voy a dejar Este ejercicio Poco Este ejercicio Corto Digo Tú debes leer Las frases Y de acuerdo A una realidad Vas a escribir Algo afirmativo O algo negativo Es más que todo Afirmativo Y negativo Entonces Esta tarea La vamos a desarrollar Directamente El día De la clase 62 Léelo muy bien Lo realizas Y bueno Yo creo que Nuestra clase Ha terminado Espero hayas aprendido Mucho Y lo más importante Practica Por favor Ingresa A USA Learns Termina Toda la unidad De Family Y si de pronto Te queda más tiempo Ve realizando Otras Unidades Porque recuerda Que la finalidad Es terminar Toda Toda la página Ok Class Bye bye See you tomorrow Bye 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 bye